Ah, espera, espera, es que es la otra comparación Ah, chicos, tenemos una continuación Ahora mismo la vamos a poner porque todavía no llegamos a los días Sí, ¿cuánto va? Ah, sí, Adi, sí, no sé Ya, chicos, chau Chicos, ahora tenemos la diferencia entre Papa Slay Rosita y aquí, está rico Este de aquí es este Este en el futuro cuando se acabe el Cusco de Melagre Ya no vendieron este La tengo ama con el tío, el tío, el tío Me juro, el tío Los busos lo llevan Ábrete, ábrete Seguro Está puesta llenada, está puesta Vengan, tomen esto Que de aquí La voy a poner, chicos, para ver la diferencia Usted es diferente, güey Sí, ¿no? No, realmente Lo que es más, más este, más Pero ahora, tú como saco así, saco así, saco así ¿Cuál será? 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 Hay que combinar con una platita ¿Vijora, cómo sacamos con esto? No, no, no Voy a poner yo Saca uno en cada uno No, no, voy a poner dos de cada uno Y yo sé cuál es A ver, chicos Voy a proceder a sacar Dos de estos de aquí Voy a dejarlos repartidos por la mesa Yo sé cuáles son Ah, pero ellos no están viendo nada, güey ¿Por qué? No, no, no 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 ¿Hay cuatro? Hay cuatro A ver Dime, prueba y dime Este es en botella Ya, a ver, prueba otro O en lata, o en envase Ya Este es en bolsita Se nota la diferencia, ¿no? Pero cuando la gota Ahora bien, se nota la diferencia, pero ya Ahora mirando un algo de vino, güey Mira, este de acá Miren, chicos Este de acá ven el corte perfecto Está bien hecho Bien hecho, pero con ganas, ¿no? Comer esta burguería, güey Ah, igual, es bien para la diferencia, pero yo quiero diferenciar también Eh, pero, saco otro, saco otro Toma Ahora, P, ahora, P, entienda, P, apete Prueba, P, ya está Ya está ¿Ya está bien? O tocarla nomás, güey Dígame, que es muy mierda Es verdad, es difícil decir, güey Muy fácil, güey Es difícil, difícil Es difícil, difícil Seis hojas y media después Eh, ah, sí, 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 sí Respeta, P, no te respetas No te respetas No te respetas Respeta, respeta, estoy que me gustó ¿Qué es eso? ¿A mí qué es eso? ¿A mí qué es eso? Me quedo acá Me quedo acá Me quedo acá Me quedo acá Ahí está ¿A mí qué es eso? A mí me quedo acá ¿A mí me quedo acá? ¿A mí me quedo acá? Es que hay Porque mira, repete No me está grabando, ¿no? No sé si me llamara P, más o menos No, traes mis heridas, P ¿Una? Cada bobbit es tú los demás en... trae Facebook, ¿por qué no traes? va, está ahí, no se acaba de pedirte algo así trae un mía, trae ay, así te cuento agarra, vas a romper eso, agarra, con esto con suave, con suave chicos, el día de hoy voy a mostrarles de lo que compre compre, ¿cate Katana? Katana doble en realidad, ¿cómo se llama esto? Rasengan, creo Rasengan, no rasengan chicos vamos a ver, pero tengo una bolsita aquí, ahora me compre esto esto creo que, esto si le dejan entrar al aeropuerto si le dejan, pero a esto ten cuidado jajaja, al aeropuerto es prohibido, prohibido bienvenido, bienvenido, pasa a mi pecho mañana la mierda mañana sin falta ¿cómo se abre esta prueba? algún día si, si, ah no, despierta asi es que estupido sencillez chicos, te voy a decir, por ejemplo voy a traer la comida a ver, a ver, a ver a ver, a ver, a ver chicos, compre el gallito de la fortnite, gallito de la fortuna ya, no, pero, pero, agarra, agarra hay que hacerlo a los jackie hamper a ver chicos, vamos a partir esto de aqui me salio, me salio mi gallito de la fortuna que mierda los amigos son como la medicina te vas a sentir mejor cuando estas deprimido a no toque mi gallito de la miquina no que me diga a dar a un millon a no se le escapa una liebre se ataca el mitrota al mejor galgo se le escapa una liebre bueno, te quedas imbecil se metieron un poco a medio no quiero comer la galleta, se lo quiero leer un hermano es un amigo que nos ha sido dado por la naturaleza Y aquí también Y aquí también ya me he comprado tres gaseosas Este no sé de qué viene, Gael, porque todo es chino nomás Así que no sé, ni siquiera sale una imagen de lo que hay, espera A menos este de aquí, por ejemplo, sé que es de coco Vamos a probar ahora, leche de coco o algo así Y a menos este sé que es de uva o algo así Pero esto lo elegí por pura curiosidad Voy a trabacito para probar esto de aquí Chicos, si me dejan su like Ya saben Chicos, a ver, vamos a... Yo espero que quiero probar ese, de tu, Polman, tú no quieres probar De tu bote, hay que probar No, cabrón Ay, huele ya, huele horrible, huele a este Está rico, es súper rico Yo quiero ese, yo perdón ¿No te gusta? A ver, huele, feo no huele Vamos a probar un poquito, chicos No te lo hagas, no te lo hagas Tanto no, pero porquería Tanto no, pero porquería Tanto no, pero porquería Tanto no, pero porquitito A ver, chicos, parece... No, no tomes de peco, pero hay que... Te Parece té o... El color tiene de té Es té, pero yo me acuerdo que he probado té de así ¿Así? Ajá A ver, no está feo Pero no me lo compraría Ya, toma, toma, toma ¿Qué tal meduxo? Tú te lo has comprado El que tal meduxo ahí, pero sí Yo te lo traía vasos A ver, a ver, a ver ¿Qué he probado? Lo he alquilado, nada más Que no lo he comprado, dice A ver, tú, tú... Yo le pongo un... Oh, sí, huele horrible, güey, qué virga A mí sí me gusta ¿Cuánto? Un 8 ¿Será tú, Tuxa? No me ha gustado, un 3, creo, no más El de uve, el de uve, el de uve A ver, vamos a ver qué huele A manzana Yo soy alérgico A ver, a ver Pues el color no me gusta, parece jarabe, ¿no? A ver, creo que estos fríos serían mejor ¿Te vas a frío? A ver, al más frío A mí también ¿Por qué no me quieres servir? Ya, acuérdense, acuérdense Acuérdense los dos Creo que me acordaré, me acordaré No me olvidaré en este momento 6 también Este me gusta más Lo de 6 también, güey Este ni más rico ni más rico que este A ver, esto... Este está más bebible para mí que... Este es un 6 Le voy a poner un 5, creo Este está más rico para mí Pero, oye, en serio... Este es para mí sin bebible, ¿verdad? Este para mí, disculpa O sea, prefiero tú el agua del water tú que esto Claro Leche de la de coco, ¿no? Sin duda alguna Leche... Leche de granjero, esto es... Ahí está tu leche de granjero, esto es... Este es coconut milk O sea... Leche de granjero, o sea... Ah, no, este sí me da falta Este sí me da falta Este sí me da falta Ni siquiera la leche normal la tomo yo como para tomar leche de... ¿En serio? Igual, para probarlo, ¿no? Para que este... Vomite, pues, para su... Este es leche de... O vomita, pues, perdón Leche de... Leche de... ¿De qué? Este es leche de KFC Leche de KFC De KFC Ahí está, termina, huevón Leche de granjero Ah, huevón Tengo una mano ¿Vamos a probar del material? Uy, si huele fuerte a leche... Qué trauma, bueno No, si huele a leche como con... Leche de todo lo que he pedido Ay, pegarla ahí a mí debajo No, se lo sirve, esa es que me la huele Aquí huele más fuerte Ya, el vaso huele más fuerte Leche de KFC Reza Para mí el más horrible es este de acá, del moradito. A ver, ¿feo no está, weón? Venga, venga, venga. No, feo no está. Sin respirar, pruébalo. Sabe a coco, a sol y hidrá el coco. Si te gusta el chipeta de coco, te gusta. Ah, qué horrible, weón. Qué asco. No te gusta, weón. Bueno, me da curiosidad, me da miedo. Aguanta, aguanta la respiración. No aguanta la respiración, porque el olor es mierda, pero el sabor es... No está feo, weón. Agh, a este por el olor le doy un 4.5. A ver, ¿ese sigue el olor? Tipo, no sé. Pero el 3, ¿no? Ese sigue el olor, puede ser un 5, ah. ¿Qué es eso? Eso hace. No, mucha, mucha... Mucha luz. Mucha sombra. Ah, eso le... No, el siguiente problema es el audio. Hola, hola. Chicos. Apaga tu huevo. No, no. No, no está bien. No. ¿No cae? Este va un 15 blanco como sea, ¿no? Vamos a poner la cara, fue. Micrófono. No, no hay que... Micrófono, eso. Mamá, eh. A por ciento, a ver. No, por... Este, dentón, no se rompen. Me le voy. Este es un... ¡Ahhh! ¡Ya bien, mamá! ¡Ay, ya verá, mamá! ¡Mamá! ¡No te voy a grabar voy a poner!